¡Suscríbete! Mi hija vivía conmigo desde los dos años de vida hasta los seis años y medio. ¿Y por qué ahora no? Bueno, el año pasado la madre en este caso se la llevó en septiembre del 12, prácticamente engañada a mi hija, de igual forma a nosotros, que se la iba a llevar solamente por una semana, aprox, y bueno, desde ese día no la trajo más. ¿Y usted tiene relación con la niña? Sí, porque vivía conmigo. ¿Pero hoy se ven desde esa fecha, desde septiembre del año pasado? No. O sea, ¿no la ha visto desde septiembre del año pasado hasta hoy? No, sí, sí la hemos visto porque pedimos lo que es el cuidado... ¿Relación directa y regular? Que se generó lo que es en octubre del año pasado y tenía vigencia hasta el 28 de febrero. ¿Y pidió que se actualizara? Teníamos una abogada, de igual forma no pudo solicitar lo que es esa actualización. Y actualmente estamos solamente esperando lo que es el cuidado personal permanente de mi hija, que sale para fecha de octubre de este año. ¿Y por qué tendría que tener usted ahora el cuidado personal y no la madre? ¿Cuál es la razón? Porque, bueno, como le decía, mi hija vivía conmigo, vivía conmigo todo este tiempo y, bueno, prácticamente ella no ha tenido como muy bien el cuidado de mi madre, o sea, de mi hija, por lo cual tiene que volver conmigo. ¿A qué se refiere con que no tiene bien el cuidado? Porque, bueno, en todo lo que es el trayecto de que estuvo desde los dos años hasta los seis años y medio que estuvo viviendo conmigo mi hija, no se preocupó tanto, no venía a verla reiteradamente cuando había que pedir, en cierto modo, dinero para las necesidades buenas de mi hija. A veces se enojaba. ¿Ustedes nunca vivieron juntos como pareja? No. O sea, la niña nació y a los dos años se quedó en su casa, hasta los seis años y medio. O sea, es que hubo un lapso de que cuando yo terminé con ella, viví un lapso, pero fue cuando yo ya había terminado con ella. Desde los seis meses yo terminé con la madre. Y estuvo como tres meses aproximadamente viviendo en mi casa, pero es que mi casa tiene dos sitios, en este caso, tiene dos casas. Y en ese sitio estaba viviendo la madre con mi hija, en este caso. Dígame. Es falso. ¿Cuál de todas las cosas que dijo? Todo lo que dijo es falso. A ver, cuéntame su versión. Yo terminé con él después de un año. ¿De un año desde...? De relación, después de que nació. ¿Duró un año la relación? Sí, un año la relación. El tema es que yo a la niña la llevé a los tres años allá, pero fue un acuerdo que yo tuve con la abuela. Él nunca estuvo presente. ¿Con la abuela paterna? Con la abuela paterna. Él nunca estuvo presente. ¿Y cuál era ese acuerdo? De que, como él a mí no me ayudaba económicamente, yo le dije a ella si me la podía cuidar para yo poder trabajar. Y ella me dijo que sí, que no haya problema, que la cuidaba de las dos de la tarde hasta las nueve de la noche. ¿Y así lo cumplieron? Sí, después ella con el tiempo me dijo que mejor no la llevara en las noches porque hacía frío y que la dejara ahí. Yo le dije, ya bueno, pero la vengo a buscar los fines de semana. Y la fui a buscar los fines de semana y así fue todo el tiempo. Hasta que en el 2019 yo la fui a buscar un día. O sea, antes la llamé y le dije, voy a buscar a la niña. Y me dice, no, no te la vas a llevar. La abuela. La voy a buscar igual. Llego allá, sale él, así todo choro, diciendo, ¿con quién venís sola? Se va a la esquina de la casa a ver si voy sola. Sale la abuela y me dice, no, no te la vas a llevar. ¿Y cuánto tiempo estuvo en ese sistema con la niña? Con la abuela, como tres años más o menos. O sea, efectivamente la niña vivía prácticamente con la abuela durante esos tres años. Y usted se la llevaba solo el fin de semana. Solo el fin de semana, pero todo fue por temas de palabras. Y todo fue con la abuela. El padre nunca estuvo presente. Hasta ahora que hubo... ¿Pero vivía en la misma casa? Yo no sé si vivía ahí. ¿No tenía ninguna relación con él? No, nada. Él no estuvo en cumpleaños, no estuvo en reuniones de colegio, no estuvo en el primer día de clase de la niña en nada. ¿Usted es la abuela paterna? Sí, señorita. ¿Usted reconoce que ese era el acuerdo que tenían, de que usted cuidaba a la niña de lunes a viernes y el día viernes la señora la retiraba, la llevaba a su casa? No, señorita. Lo que llamó yo, un día mi hijo me dice a mí, porque la niña llegaba siempre, cuando estaba más pequeñita, llegaba un poquito... ella llegaba, la niña llegaba con cigarro, pasaba a copete, a cigarro, a la ropa. Entonces, yo un día le dije... Él habló con ella, le dijo que por favor... Yo puse la jarae. Y ella que saliera a jarañar a pasar por ahí a su fiesta. Y mi hijo habló conmigo y con mi esposo. Si podía... Yo la niña, yo le dije que sí, y yo le daba el apoyo a ella, todo lo que quiera. Y en ese lazo, sí, ella habló con ella y con nosotros, y ahí la niña se quedó, la vino a dejar, y ahí ella venía... Claro, los primeros días venía una vez a la semana, después venía cada dos semanas, y después venía una vez al mes, después venía cada dos meses, después al último hasta cada tres meses. Y yo la tenía que llamar a ella, o si no, mi hijo, mi esposo, para que viniera a ver a la niña. Y de ahí ella, incluso cuando yo la llamaba, ella me decía... Tía, estoy en Narica, porque una vez mi hijo estaba en Narica, oye, ven a ver a... Va, ven a ver a la niña. Y me decía... Es que estoy en Rancagua. Tengo que buscar a un sobrino. A un sobrino de él. Entonces, me aburrí. Y ahí quedó. Y ahí después la niña se quedó con nosotros. Como casi cinco años. No tres años, como ella dice. Casi cinco años quedó ella con nosotros. Yo la llevaba al consultorio, la llevaba a... A los cuidados médicos. A los cuidados médicos, a la lenguaje, que empezaba a los tres años. Y hizo pre-kinder, kinder primero, hasta el año pasado, conmigo. En las reuniones la hice yo, iba yo, todo yo. Ella nunca estuvo presente en las reuniones. Una vez le dije y nunca apareció, porque no sé, tenía que cuidar. Tenía que cuidar un sobrino. Tenía que cuidar un sobrino. Y yo me aburrí. Entonces, me quedé yo mejor. Así no me cargo de la niña. Y eso. ¿Y cómo me explicaría entonces esta constancia que hay acá? ¿Usted me acaba de decir que usted se hizo cargo de la niña de los dos años hasta los seis años? ¿Y que usted se preocupó de los controles médicos? Sí. ¿Por qué su hijo, entonces, el 25 de marzo, concurre a una unidad policial a dejar una constancia de que la niña, desde los dos años, que no se le hacen los controles médicos? ¿Si era usted la encargada? No, no. Como le... Disculpe, como le decía. Lo que pasa es que desde que yo terminé con la madre, desde los seis meses hasta los dos años aproximadamente, un año y ocho meses, en todo ese lapso de tiempo, ella no fue, en este caso, al consultorio a realizarle lo que son las vacunas, el retiro de las leches y todo lo que son los controles sanos. No hay nada. Y yo por eso me acerqué a una unidad policial, porque el asistente, el asistente, en este caso, del consultorio, me dijo que tenía que ir a la comisaría a dejar una constancia por eso. Y yo la realicé. O sea, los primeros, entonces, hasta los dos años, el cuidado personal lo tenía la señora. Claro, claro, ella lo tenía. ¿Y a usted le otorgan el cuidado personal en esa solicitud? ¿Se lo otorgaron alguna vez? No, porque hay un problema con la fiscalía que quedó hasta ahí nomás. No es la fiscalía, son los tribunales de familia los que determinan eso. O sea, ni siquiera los judicializó. ¿Qué me va a decir? Que la niña, en el cuidado que estuvo con la abuela, se enfermó varias veces, con infección urinaria, estuvo con piojos, y él nunca estuvo presente, como él dice. Es un chiste, lo que dice la abuela de que yo me salía a carretear, que la niña llegaba a pasar cigarros, que me había ido a Arica, arrancaba a buscar un sobrino, porque nada de lo que ella dice es verdad. Este año de nuevo judicializaron un tema diciendo que el padre no cumplía con la relación directa y regular que le había fijado al tribunal, que se fue de vacaciones y dejó a la niña con la abuela. Sí. ¿Es efectivo? Sí, lo que pasa es que esa vez, bueno, era la última semana que tenía que quedarse mi hija, en este caso, conmigo, y mis padres fueron de vacaciones a un sitio. y yo fui con ellos, lo cual, yo me fui el día mismo jueves, que la había retirado a mi hija del domicilio en el que estaba, y lo cual, bueno, yo me tuve que venir el día viernes porque yo trabajo los fines de semana. Y por eso, mi hija se quedó allá, lo cual, mis padres se comprometieron a que el día domingo le iban a traer a las casas de, en este caso, a la madre. Lo que pasó un incidente y se le echó a perder el vehículo, lo cual a ella se le avisó, vía teléfono, oponiéndose, diciendo que tenía que traerla enseguida, sin entrar en razón de que el vehículo no se podía arreglar en un lugar donde no había prácticamente ningún mecánico y se le llevó el día lunes. Eso es totalmente falso. Él me mandó un WhatsApp diciéndome, oye, la niña se fue al sur con mis papás porque la niña quiso ir al sur con mis papás. O sea, la niña tiene siete años, ¿cómo ella va a decidir por ella ir al sur? ¿Cómo? Además estaba durante una relación directa y regular, durante la visita. Él tenía la visita, no la tenían los abuelos. Y llamo al abuelo y le digo, oiga, ¿dónde están? Acá en la parcela. ¿Dónde queda la parcela? Acá en la parcela. Me corta el teléfono, lo vuelvo a llamar. No, si estamos acá, el lunes te la llevo porque pasó algo. ¿Qué pasó? Yo no tenía idea dónde estaba la niña. Recurrí a Carabineros, puse la constancia, Carabineros me dijeron que no podían hacer nada porque estaba todo por tribunal. Lo vuelvo a llamar, me apaga el teléfono. La misma niña después cuando llega me dice, no, es que la abuela apagó el celular. La misma niña diciéndome eso. ¿Y cómo terminó esta denuncia de incumplimiento del tribunal? Llegó el día lunes en la tarde y la niña la tenían que llevar el domingo a las 7 de la tarde. El lunes a las 3 más o menos, 3, 4 de la tarde llegó la niña. Don André, usted ha solicitado el cuidado personal de su hija por lo menos unas 6, 7 veces en el tribunal. 6, 7 veces que un tribunal de la República ha revisado esta historia. Bueno, lo que pasa es que al principio de eso mis padres se habían acercado a informarse en el sentido de cómo se puede hacer un cuidado personal de mi hija pero no lo habíamos hecho desde el año pasado en este caso porque siempre en este caso la madre nos amenazaba de que iba a llevarse a mí. No es así, señor. Le sugiero que se ciñe a los hechos reales porque tengo la documentación que usted mismo me trae acá y nosotros también verificamos la documentación en el sistema. Hay 12 procedimientos en familia 12 causas que usted ha iniciado 6 procedimientos proteccionales a favor de su niña todos rechazados. ¿Por qué? Bueno, yo al menos yo solamente de mi parte he hecho uno. ¿Y los otros que los ha hecho? Puede que los haya hecho mi familia, mi madre quizás. Yo hice uno. ¿Y allá vos dos? ¿Y los otros? No, no sé porque yo hice uno. ¿No sabes? No, yo hice uno. Fui con mi esposo a preguntar qué podíamos hacer por la niña. Cuando uno pregunta en un tribunal no se inicia un proceso. Eso me preguntó, yo fui a consultar y ahí tuve... No, cuando uno va a preguntar algo a un tribunal no se inicia un proceso judicial, menos un proteccional. Eso es porque alguien denunció vulneración de derechos respecto a la niña. Y se hizo, se abrió una causa, se realizó por lo menos una audiencia. Bueno, yo hice uno con mi esposo y la otra no sé qué es la hora de eso. ¿Usted conoce algo de eso? Yo, la verdad es que me enteré cuando ya vino la primera que fue en octubre del año pasado. En el cual se dieron visitas La que se solicitó la entrega inmediata y el tribunal le fijó una relación directa y regular. Sí, por cuatro meses en el cual se acabaron en febrero y después yo me acuerdo que en marzo venía una con la abuela por la vulneración de la niña que yo la hice, esa la hice yo porque cuando la fui a buscar la niña estaba con infección y piojos el cual la abuela no se presentó. Yo llamo al papá y le digo oye, las visitas se acabaron en febrero en el cual la dijeron en la audiencia de hoy día. ¿no era más sano dejar a la niña tranquila, relacionarse como adulto y tener relación a ambos padres con la niña en vez de estársela peleando en el tribunal tantas veces y que el tribunal la siga rechazando y la niña siga perdiendo la posibilidad de tener dos papás, un papá y una mamá en vez de tener a la familia dividida? Yo al menos siempre en mi casa tuvimos las puertas abiertas para ella nadie le puso impedimento para que la pudiera venir los días que ella quisiera nunca hubo ningún problema en ese sentido. Sí, pero el tribunal ya ha revisado esta situación infinidad de veces y ha resuelto que la niña debe permanecer con la madre entonces creo que en vez de seguir tratando de disputarse a la niña debieran establecer una relación con la niña. Disculpe, es que con ello no se puede llegar a un acuerdo con la abuela es imposible conversar de hecho en el colegio que lleva antes ella misma mandó mensajes a un apoderado diciendo que me sacaran de un grupo de whatsapp del colegio porque yo no tenía que tener relaciones porque me había poco menos secuestrado a la niña que no la quería entregar ¿y qué cambió? ¿por qué en algún minuto ella era una persona de su más cercana confianza como para que usted le dejara o le permitiera el cuidado de su hija y ahora pasa a ser su enemiga? Porque cuando yo me llevé a la niña ella cambió así pero al tiro conmigo porque ella se como que se obsesionó con la niña se apoderó porque ella decía es mi hija tú no eres nadie tú eres solamente la que lo iban a buscar el fin de semana y yo soy la mamá ¿y usted señor qué relación tiene con los hechos? Buenas tardes señorita Carmen Gloria yo soy la pareja de Rocío hace cuatro años Si tiene algo que decir sería bueno que lo diga más que estar aconsejando ahí como pepegrillo a la señora Disculpe señorita Diga ¿qué quiere decir? Sí yo hace cuatro años que soy partimos como pololos y somos una pareja formal actualmente con Rocío yo conocí a Martín a los tres años ¿cómo la conoció? ¿se acuerda de la primera vez que la vio? Sí fue un fin de semana que la conocí salimos juntos fue algo como bien tímido para hacer algún algún tipo de de lazo y de ahí en adelante la vio con cierta regularidad cada vez respetando cada cuánto tiempo la veía más o menos fin de semana por medio luego ya todos los fines de semana cuando la íbamos a buscar la iba a buscar mi pareja ahí a la casa de los abuelos cuatro años de relación yo por eso discrepo con todo lo que han dicho porque yo recién el año pasado vengo a saber de este caballero él nunca ha estado presente como padre jamás jamás disculpa pero como usted él siempre vivió como niña estoy hablando señorita yo no lo interrumpí siempre vivió con él claro con usted parece y con él porque vive en mi casa él nunca disculpe por favor señorita hace el año pasado yo recién vine a saber de él yo sabía que era el papá obviamente que existía un papá pero presencialmente apoyando económicamente emocionalmente jamás no es con quien yo puedo decir de que conocí a mi pareja sí conocí al padre y pudimos llegar a un acuerdo que te la lleve o estar con nosotros y poder como persona adulta poder llevar esta relación y aparte de lo judicial jamás ¿hoy ustedes viven juntos? sí ¿y qué relación tiene con la niña? ¿cómo es la relación con la niña? excelente excelente una relación netamente de amor de yo poder ¿no llevaría si usted señaló hace un rato que supuestamente doña Rocío desaparecía por meses por semanas por años sin embargo el caballero hace cuatro años dice que tiene una relación constante con la niña que lo más lejano al principio fue fin de semana por medio mentira porque ella conoció hace un año que ella empezó a decir que tenía una persona donde ella trabajaba en el metro ahí conoció ese niño pero hace como un año para atrás o sea usted no lo conocía no lo había visto nunca no porque ella venía sola y venía con distintas personas cada tres meses venía con un hombre después venía con otro hombre después venía con otro hombre pero cada tres o cuatro meses o sea yo está bien que sea la abuela y la niña pero yo no le voy a andar contando mis cosas con quien estoy saliendo o sea y si yo voy sola era para ir a ver a mi hija no iba a ir con él o sea si era la casa de los abuelos sí lo que pasa es que o sea era como disculpe lo que pasa es que más que eso yo encuentro que está mal la forma de que al momento de que fuese a buscar a mi hija en todo este lapso venía con distintos tipos yo alcancé a conocer creo que tres o dos y siempre los vinculaba como que los venía a buscar con ella y yo de todo el tiempo que he estado siempre he tenido solamente una pareja y nunca los quise vincular disculpe que pueda interrumpir es totalmente falso nuevamente igual que toda esa historia que han fabricado estas dos personas yo cuando empecé a acompañar a mi pareja a buscar a la niña fue luego que después un 31 de octubre del 2019 fuimos a buscar a la niña y no estaba la abuela estaba él el padre de la niña con la niña y nos negó a la niña no la quiso pasar estaba con un amigo y todo choro así no te la voy a entregar y la niña estando ahí ofreciéndome pegarme porque estaba con un amigo y llamamos a la abuela por teléfono y en el cual la abuela va y dice no es que yo le dije que te la pasara le pegué un palmetazo y que este metía en aburrí el abuelo igual y ahí ahí fue la ocasión ahí fue la ocasión antes iba sola a buscar a la niña iba sola no puedes decir que con otra persona hace cuatro años que yo estoy con ella no puedes andar diciendo cosas que va con una y otra persona no puedes decir eso muestra una constancia algo que esté estipulado como por ejemplo la denuncia que hay de violencia intrafamiliar que generó ella cuando la vino a retirar en frente de mi hija lo cual está estipulado en una constancia y de igual forma parece que tú llegaste después amenazándome y yo le recibí a la niña primero a él y a mí me agrediste y está en una constancia en carabineros y la niña se asustó que le iba a tirar agua caliente delante de carabineros delante de un oficial de carabineros y no terminó detenida la señora no porque le dio una crisis al parecer una crisis nerviosa entonces carabineros no quise intervenir más ahí y nos pidió a nosotros que nos retiráramos y que lamentablemente no nos podíamos llevar a la niña lo que pasa es que estaba la niña entonces también obviamente estaba dentro de la casa no había esta situación pero obviamente privilegiar que la niña no había estas cosas un escándalo delante de carabineros ¿cuál era la razón para negar que la madre viera a la niña en esa ocasión? sí lo que pasa es que en ese día mi hija tenía control neurólogo como tiene problemas de comunicación y lenguaje y como anteriormente ella bueno le habíamos contado de una situación de que estaba en tratamiento y ella una vez no la trajo entonces a mí esa era mi gran preocupación y eso yo la había conversado con mi madre y bueno yo le conté en este caso a la madre y ella de igual forma la vino a buscar igual y me dijo no que le iba a traer igual y yo le dije no mejor dejémoslos para otro día es falso yo ni siquiera hablé con él hablé con la abuela o sea por eso estoy diciendo que le hablé con mi madre ni siquiera hablé con él con él no tenía contacto ¿no parece sobredimensionado terminar una discusión con amenazas de te voy a tirar agua caliente carabineros en la puerta de la casa porque usted tenía un control con la niña y la madre no entendía? mire ¿no será demasiado? sí yo en sí yo lo único que busco es el bien de mi hija nada más no han hecho mucho en ese sentido con este tipo de discusiones y la policía en la puerta y peloteándose a la niña y con doce causas en tribunales filiando a cada rato no han hecho mucho para no para cuidar a la niña como dicen ¿qué pasa nuestra psicóloga Marisol Zagredo? no sé si hay una preocupación por la niña o la niña es un trofeo que se están peleando sin escrúpulos es que aquí hay un problema en la base y es saber quiénes son los papás de la niña después de haber hablado con usted yo me doy cuenta que la niña tiene tres papás en un lado y una mamá en el otro de hecho la niña le dice a su abuela y a su abuelo mamá y papá y la abuela dice no es que me dice así y lo normaliza y ella misma le dice hija pero al papá no le dice papá lo que cuadraría en el relato o las suposiciones de la madre que el padre en realidad no fue un padre presente en la casa de la abuela paterna a pesar de que según la abuela vive en esa casa para la niña no es tan presente como para haberse acostumbrado a decirle papá algo tan básico como eso todo lo que se comenta es nosotros tres cuidamos a la niña la niña vive en nuestra casa y los tres nos dividimos sus funciones lo que está mal la niña necesita un papá una mamá y abuelos pero aquí se confundió y se confundió tanto que de alguna forma u otra intentaron mostrarle a la niña no era su mamá ¿por qué razón? porque ella nunca se hizo cara con la niña y ella escuchaba de guaguita a mí él y mi otra hija decirme mamá a mí lo corrige y después más adelante ya cuando ella fue creciendo yo ella quería que le dijera quién era la mamá de ahí después un día no es que de repente quisiera que le dijeran es lo que corresponde la niña tiene que tener claro quién es su mamá su abuela la puede querer muchísimo pero su abuela sí y después ella supo quién era la mamá quién era el papá y nosotros somos los abuelos ustedes debieron haberle dicho siempre y y desde ahora ella cuando yo le dije que yo no era la mamá que no era su mamá ella se puso a llorar que no que tu mamá no tu madre y como siempre yo le decía como ella le decía su nombre entonces escucho siempre decir como yo le decía a ella Carmen Gloria yo escuché audios en los que tú hablabas con ella sí y es al contrario o sea puedo decir dar fe de que yo lo oí tú le decías que ella era tu hija le decías que tú eras su mamá que siempre iban a estar juntos y que ya iba a dejar de estar con su madre que no era su madre tremendo tremendo el daño que se le hace a una niña con esas frases es tremendo y lo peor de todo es que tenemos un padre tenemos a Andrés que nunca se ha hecho cargo nunca ha dicho ¿sabes qué? yo voy a hacerme cargo de mi hija eso no ha pasado entonces claramente lo que tenemos aquí Carmen Gloria es una lucha de poder literalmente se están peleando el amor y el rol con una pequeñita que no se lo merece y puede ser que incluso Rocío no haya sido la mejor mamá del mundo en sus primeros años pero ha intentado hacer lo mejor posible para que ahora tengan una buena relación en el pack de nuestro programa ha estado escuchando toda esta conversación don Marcelo él es el abuelo paterno padre de don Andrés don Marcelo usted ha tocado vivir esto y los relatos los ha escuchado directamente aquí de las partes ¿cuál es su opinión al respecto? señorita Carmen Gloria yo más que discutir esta situación de poner mal a alguien yo quiero apelar al corazón de la de la mamá de mi nieta para que como quisiéramos un borrón y cuenta nueva y volver de nuevo a ser como éramos antes si antes no había problemas no había no habían malas situaciones y aquí la verdad es que cuando llegó este joven el pololo de ella empezó a quedar la escoba aquí con esta cosa ¿y cuándo sería eso? cuando se conocieron cuando ¿hace cuánto tiempo? es que no sé no sé bien la fecha no recuerdo bien ¿cuánto tiempo que tiene problemas entonces? desde que apareció él ¿cuánto tiempo será eso? es que no sé no sé la fecha no me recuerdo entonces no ese era el causante de su problema porque si usted supiera clarísimo lo que me está diciendo y no fuera una frase al azar sería capaz de determinarme una fecha si usted me dice los problemas aparecieron cuando don Manuel aparece en la vida de Rocío usted me diría y eso fue hace un año dos meses tres años cuatro años algo pero si me dice los problemas aparecieron cuando aparece don Manuel en la vida de Rocío ¿cuándo? no sé ¿y cuándo apareció? no sé ¿y cuándo empezaron los problemas? no sé es bastante poco preciso ay Dios mío ni se dan cuenta lo que me dicen ¿qué quiere agregar? Laura disculpe aquí don Marcelo siempre llega con ese discurso de conciliación de amor y paz y todo eso a nosotros también en marzo luego de que pasó este régimen de visita que estaba la hija y pasó este ¿cómo puedo decir? este desafío a la ley de cuando se llevaron a la niña haciendo al padre al sur don Marcelo en marzo nos envía un mensaje a mi pareja diciéndole hola ¿sabes qué? podrías pasarnos a la niña para llevarla al sur tú sabes que ella nos extraña y sabiendo de todo lo que había pasado que se llevaron en contra el permiso de mi pareja contra un dictamen judicial a la niña al sur sin permiso de nadie por las de ellos y nos viene a decir que si podíamos pasar a la niña para llevarla al sur nosotros obviamente un no rotundo por incumplimiento por no cumplir las cosas y no respetar a mi pareja y por lo menos pedirle permiso a ella y después que dijimos ese no ese discurso encantador se convirtió en algo amenaza de Dios los va a castigar de que ustedes tarde o temprano van a pagar esto en un momento siempre con una amenaza de Dios de que vamos a ser castigados por una fuerza divina entonces ese discurso encantador que dijo recién don Marcelo no se lo creo de que quiere conciliar y que borró ni cuenta uno no puede hacer borró ni cuenta nueva con todo el daño que le han hecho unas niñas de 7 años disculpe que lo diga no se puede hacer borró ni cuenta nueva y usted 7 años para que te venga a aparecer como padre yo digo que las cosas son al revés que ustedes llegaron de la nada ¿por qué la niña no le dice papá? no como lo había dicho anteriormente mi hija como yo a mi padre le decimos papá y a mi madre le decimos mamá de igual forma como mi hija tiene problemas de comunicación y lenguaje se le olvidan a veces las cosas nosotros reiteradamente le decimos ¿y cómo los demás niños que viven con el abuelo en la casa saben perfecto quién es el papá y quién es el abuelo ¿por qué sucederá eso? serán niños superdotados no, no entonces caballero dígame la verdad en vez de como le digo yo siempre le decía que yo era su papá él era el abuelo y ella era el abuelo y la abuela la niña no lo entendió nunca en 6 años no, no ella lo sabía pero estaba acostumbrada a decirlo en fin ¿y se le olvidó ¿y se le olvidó ahora cuando Marisol le pregunta quién es su papá? no ¿y por qué entonces dice eso? como le has dicho anteriormente solamente es una reiteración ¿reiteración de qué? de que yo a veces le digo o sea de que en sí siempre le digo yo a mi madre mamá y a mi padre papá y ella solamente lo repite le repito la misma pregunta ¿los niños que viven con el abuelo en la casa nunca le dicen papá a sus verdaderos padres? ah obviamente que no entonces ¿por qué en su caso ocurre eso? como le decía mi hija tiene problemas de comunicación y lenguaje por eso estaba en tratamiento o sea su niña no sabe decir papá a usted pero le puede decir papá al abuelo no, sí, sí, sí hay problemas de comunicación selectiva tiene su hija no, yo no le encuentro ningún chiste señor no sé la usted con razón con razón le ha ido como le ha ido en tribunal evidentemente Marisol no es el único caso donde una niña vive con los abuelos en la misma casa que los papás no es el que escuchen ni el que repitan sino que es el lazo que hay con la persona el que hace identificar al papá y a la mamá incluso hay casos donde le buscan los niños y yo creo que muy inteligentemente le buscan ponerle un nombre a la mami o el papá o no sé van achicando o agrandando los nombres para vincularse y diferenciar no es el caso acá no, es que el nombre tiene que ver con el rol que ejecuta y en tu casa no cumples el rol de papá Andrés o sea tienes que asumirlo no lo cumples y hacen que tus papás Marcelo y María tomen el rol de papá y aquí nadie cuestiona nada por tanto eso se hace natural y los abuelos se toman las atribuciones que no les corresponden porque María por más que tú quieras ser la mamá de esta niña no eres la mamá y no vas a ser nunca la mamá aun cuando te dieran todas las atribuciones para que viviera en tu casa nunca vas a ser la mamá me dijiste que ella que Rocío era la mamá pero solo porque había parido no porque había criado y eso no es así la ley establece que cuando los padres se separan aquel de los padres que queda viviendo con el niño es el que mantiene el cuidado de los hijos si hay una disputa entre ambos padres de quien tiene cuidado personal será un tribunal el que resuelva si el papá o la mamá no pueden o no quieren cuidar a sus hijos recién se recurre a los familiares cercanos en primera línea a los abuelos acá doña María hay un papá y hay una mamá un papá que no sé si quiere pero una mamá que sé que quiere cuidar a la niña y ese derecho de cualquiera de ellos dos está primero que el suyo aunque usted ame a la niña quiera mucho a la niña aunque usted tenga mayor capacidad para cuidarla aunque usted tenga mayores ganas de cuidarla hay una mamá y un papá que quieren cuidar a la niña la disputa aquí no es en contra de doña Rocío y doña María es entre doña Rocío y don Andrés y entre ellos dos hay una madre que está cuidando a la hija a lo mejor como dice Marisol no perfectamente a lo mejor con mil falencias con defectos pero que tiene la intención clara de cuidar a la hija y hay un tribunal que ha revisado esto muchísimas veces y ha decidido mantenerlo ahí por otro lado en la última audiencia que ustedes tuvieron se fijó una relación directa y regular en favor del padre no de usted del padre que el padre no ha cumplido ni ha reclamado ni ha renovado sabiendo que venció hace bastantes meses si un tribunal vuelve a revisar esto como lo hará en la audiencia que tienen fijada para octubre el caballero señaló por una petición de ustedes y yo diría de los abuelos más que del padre de los abuelos a través del padre el tribunal le va a preguntar esto mismo y esta relación directa y regular ¿la está cumpliendo? ¿la cumplió? ¿no la cumplió? ¿por qué no la cumplió? ¿hace cuánto que no ve la niña? ¿por qué no la ve? ¿por qué no ha pedido intervención al tribunal? y con eso el pronóstico de obtener el resultado que usted quiere de esa causa es bastante lejano los niños no son un trofeo los niños que tienen papá y mamá su primera relación todo nuestro ordenamiento jurídico todo nuestro sistema procura que se mantenga esa primera relación entre padre y madre y como consecuencia con la familia paterna con la familia materna no es uno u otro ni tampoco vemos quién tiene mejores condiciones socioeconómicas o quién tiene más ganas se piensa en el niño quién es lo mejor para él por eso que lo primero que yo dije antes que empezara toda esta discusión y retomo acá con Marisol ¿no será más sano que aceptemos que la niña hoy vive con la madre que ya ha sido revisado suficientemente por un tribunal de la república esta situación y no ha encontrado ninguna dificultad para que la niña vea con la madre y coordinar y regular esta relación de la familia paterna con esta niña? De todas maneras eso sería lo más sano y también habría que enseñarles a cumplir cada uno su rol porque si no cada vez que vaya a ver al papá a la casa de los abuelos va a comenzar el mismo problema va a regresar a la casa y van a seguir las peleas es importante que aprenda cada uno a cumplir el rol que le toca Muchas gracias Marisol De nada Quizás a eso se refería usted don Marcelo cuando decía que ordenáramos esto que volviéramos a lo que fue a tener que aceptar y dejar de discutir que la madre es la que está realizando el cuidado personal de la niña y que los abuelos y el padre tienen derecho a tener una relación con ella o que ella tiene derecho a tener una relación con su familia paterna Sí Yo soy partidario de que todo lo que se diga aquí sea lo mejor para la niña todo lo que ¿Y usted cree que lo mejor para la niña sería que llegáramos a un acuerdo para que la familia paterna que lo incluya usted tuviera una relación con la niña regulada y establecida que permitiera que la niña contara con la presencia de la familia materna y paterna en vez de seguir discutiendo esto una y otra vez en el tribunal? Sí Yo creo que que ojalá se pudiera arreglar todo esto y tener a la niña de nuevo como estábamos o con visita Eso me gustaría a mí Que sea todo mejor para la niña Gracias don Marcelo ¿Ustedes entienden que al judicializar una y otra vez esta causa finalmente le hacen daño a esta niña? Que sea examinada que sea periciada que sea entrevistada es un estrés para ella que la muevan a cada rato que la casen la parcela que la casen los abuelos que la casen el papá que la casen la mamá es falta de estabilidad y eso afecta en el desarrollo en todos los aspectos de su desarrollo claramente le afecta pero como le decía anteriormente eso de la parcela solamente fue unos días lo que sea lo que sea que la niña sienta que está retenida en un lugar que fue sacada de otro que ella cría que está viviendo ahora en un lugar y mañana no está en ese está en otro porque ustedes están discutiendo ¿no es sano para ella? Obviamente que no es sano para ella ¿Usted tenía fijada una relación directa y regular que era fin de semana por medio del jueves a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 19.30 ¿Está de acuerdo con mantener eso tal cual? Del día a jueves no porque la niña tiene clases todos los días ¿El viernes a qué hora de clase? A las 5 pero le van a hacer clases particulares después de clases ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 O sea de las 20 del viernes hasta las 19.30 del domingo Pero es que si no cumplieron las anteriores porque la iban a buscar después del horario la iban a dejar después del horario Si fijamos esto ¿Quién me dice quién va a cumplir? Si fijamos esto y se establece punto uno usted no puede hacer desaparecer a este caballero como padre de su hija Usted lo eligió como padre de su hija tiene que ahora atenerse a las consecuencias y ver cómo resulta con este señor porque no podemos hacerlo desaparecer y aparecer otro es él Segundo este acuerdo que yo le estoy proponiendo se formaliza en un tribunal de la república no es un acuerdo entre ustedes de buena crianza es un acuerdo judicial autorizado por un tribunal y por lo tanto le entrega a usted todas las herramientas para exigir ese cumplimiento y lo expone a él a todas las sanciones que contempla nuestra ley para el caso de incumplimiento ¿Se entiende? ¿Está dispuesta a pagar pensión de alimentos caballero? Obviamente ¿Cuánto? Bueno lo que sea necesario ¿Cuánto? Dígamele usted unos 100.000 120.000 130.000 Dígame una suma lo que esté al mercado de lo que sea un trabajo apartado No, esto no es una oferta de mercado señor ¿Cuál es su capacidad económica que usted pueda pagar? 100.000 yo creo 100.000 ¿Señora está de acuerdo? Sí Vamos a establecer entonces un acuerdo una transacción de alimentos y relación directa y regular donde se va a establecer que el padre pagará 100.000 pesos a título de pensión de alimentos todos los meses en la cuenta que el tribunal ordene abrir para tal efecto No está permitido valga el conocimiento que hay al respecto nunca está de más reiterarlo No está permitido hacer descuentos sobre esa pensión ni pagar en otra forma que no sea el depósito en la cuenta que el tribunal ordene abrir Cualquier otro gasto es extra pero no es incluido ahí ¿Se entiende? Si Usted le compra zapatillas a la niña son los 100.000 vales las zapatillas Si usted va a comprar yogur 100.000 vales yogur Si usted va a tenerlo el fin de semana igual tiene que pagar los 100 Si lo tuvo una semana igual tiene que pagar los 100 Se paga en el día y en la forma y en la fecha que establece el tribunal y por el monto que dijo el tribunal 100.000 pesos todos los meses en la cuenta que ordena abrir el tribunal Relación directa y regular vamos a fijar del fin de semana por medio desde el viernes a las 20 horas hasta el domingo a las 19.30 horas La niña es entregada y retirada en la casa de la madre ¿Están de acuerdo? Yo no del todo porque o sea es que no tengo ningún problema lo que pasa es que como yo voy a estar trabajando los fines de semana entro temprano salgo tarde no voy a tener tiempo para disfrutar a mí ¿Y qué quiere? No sé por último una semana completa No Primero vincúlese con la niña no la ve hace 6 meses y después así de más ¿Es eso o nada? Sí o qué De acuerdo van necesitados por la producción para firmar esta transacción y luego se presenta a un tribunal de república como corresponde y con esto ya lo vamos a hacer Al finalizar este caso nuestra psicóloga Marisol Sagredo quedó con una inquietud y nosotros rápidamente la resolvimos veamos qué pasó Luego de conversar este caso y analizarlo nos dimos cuenta que quizás no era suficiente la ayuda que le estábamos brindando así que nos dimos cuenta que la pequeñita tenía ciertos problemas de comunicación que le afectaban en poder desarrollar su relación tanto con su familia materna como con su familia paterna y esto hacía aún más difícil que se establecieran bien los límites y es por eso que le sugería a la producción si sería posible poder darles una ayuda en el área de la comunicación y por otro lado a la familia paterna tanto a María como a Andrés el poder ayudarlo psicológicamente para poder entender bien cuáles eran sus roles y sus límites en relación a la relación con su pequeñita así que también estuvimos conversando con la producción del programa para ver si podíamos hacer algo así es Marisol bajo tu recomendación nosotros nos pusimos en contacto inmediatamente con dos municipalidades una para entregar ayuda a la madre y su hija en terapia y evaluación psicológica y además terapia cognitiva para la niña y por otra al padre y abuela de la menor en salud mental para una reparación psicológica agradecemos a ambos municipios de Renca y Recoleta por siempre acoger nuestro llamado cuando sus vecinos lo requieren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!